muy buenas aquí comienza un nuevo vídeo la camarina este rally rías altas última prueba de campeonato españa de ralph a vehículos históricos última prueba también que nosotros vamos a hacer dani qué tal como si buenas tardes en principio sería el reportaje 21 y último de este año salvo que surja alguna aquí tenemos el sol aquí a final de año vamos en principio si acabamos aquí la temporada que ha sido larga bueno primero y para empezar esta camarina mandar nuestro nuestro abrazo nuestro cariño a toda la gente de la comunidad valenciana incluso también de castilla la mancha en albacete con todo lo que ha pasado que estamos totalmente alucinando con todo lo que estamos viendo al día de hoy así que nuestro cariño va para toda esa gente y mucho ánimo y nosotros ahora mismo estamos en las asistencias concretamente estamos aquí veis dago dago porque resulta que desde tenerife gracias a este camión de dago ha venido la publicidad tanto de michelin como de realizar exactamente y nosotros a la que veníamos para acá y decimos oye antes de ir a la ceremonia de salida que la tenemos dentro de poco vamos a parar en el polígono está que está aquí en betanzos que nos queda de camino y vamos hasta aquí hasta el camión a recoger la publicidad y cuando llegamos que vemos que no hay nadie que no hay nadie madre mía que venimos aquí no hay nadie al final vamos a tener que venir después de la ceremonia de salida pero tú que venimos venimos hasta el día del camión y aquí está nuestro salvador fernando que está fernando ahora pues ha salvado la vida porque ya está la gente ya para el otro lado de los coches y todo eso para hacer una salida y bueno mira qué tiempo tenemos aquí ha caído por ahí mira mira lo que tenemos en asturias también y ven menudo fin de semana bueno de buen tiempo tenemos y vosotros tenéis también una buena con esa posibilidad de quedar campeón el doctor lo busado de copilotos campeón de españa no eso es y bueno y también tienen ahí adelina adelina de todos los dos quedarían bueno quedan en el equipo no no y aparte tenéis también a rufino y al hoy en regularidad que también hay tres aspirantes luego ya iremos contando que este fin de semana es por irregularidad están súper interesantes las dos categorías bueno pues oye fernando que no tengas mucho trabajo este fin vale y muchas gracias por dónde eres tú fernando de san sebastián de san sebastián de sanse muy bien pues venga que vaya bien muchas gracias pues así está coruña un uno de noviembre para que veáis para que veáis el el norte tanto que se habla del norte pues fijaros cómo está esto y nosotros pues ya vestidos para la ocasión así vamos hacia maría pita que a las seis es la ceremonia de salida y son las que lo veo yo 17 31 ahora mismo así que maría pita nos queda por ahí así que allá vamos siempre como casi siempre nos quedamos en el mismo hotel aquí en esta zona salvo en el corral y que nos quedamos en uno que estaba más allá pero aquí cerca todo cerca todo el maría picos de la federación mira precisamente mira qué casualidad pero sí pero sigo sigo qué tal todo bien y ya estamos en maría pita fijaros cómo está esto así está la plaza maría pita que hace poquito estuvimos aquí con ella ahí está maría pita y está esto así dentro de poquito va a ser la ceremonia de salida de de este rally rías altas última prueba del campeonato de españa de rales para vehículos estériles pero ya estamos en el parque cerrado y nos encontramos con uno de los que están luchando por uno de los títulos en juego que es la categoría de regularidad tenemos aquí a emilio pascual el copiloto de daría josé garcía que llegan aquí como como líderes como líderes y con la presión de haber ganado aquí tres años seguidos o sea que este es el rally vuestro pues si es el rally sobre todo de darío que ha ganado tres años seguidos con tres copiloto diferente la primera vez que repite copiloto es este año conmigo pero bueno ya veremos a ver hay que hay que intentar hacerlo lo mejor que lo mejor que se pueda de todas formas tenemos una competencia dura sí porque rufino y lo iban de cine con el 911 y bueno y que te va a decir de verdad que es que es un monstruo conduciendo con con tony grau o sea que con el porche de ellos también va muy bien las cuentas son muy fáciles si ganáis sus campeones hay que ganar eso sí hay que ganar efectivamente pero qué bonito que haya esa lucha en la última prueba del campeonato no sí no está está muy bien está por supuesto es que otros años que llegaba uno de 0 no si ya no voy a coruña digo porque ya ha ganado no no este año había que venir y había que hasta el final sí sí bueno y entrenando muchos días que nosotros vinimos el lunes pero yo he visto a uno también más jamás he visto por aquí desde lunes también esto lo más importante es al final coger daros un abrazo y el que no en este año el año que viene la revancha y ahí estamos viendo precisamente los de regularidad vamos a explicar un poco cómo llegan los dos campeonatos que se juegan aquí en regular es por tenemos dos equipos que se juegan el título que son los dos carbonell con el coche recién reparado después del golpe de tener y tenerife y fran martínez y josé mal villamayor pancho bien puntos totales llega por delante los mallorquines en puntos netos llegan empatados pero teniendo en cuenta los descuentos tienen ligera ventaja los estudianos de hecho les bastaría con ser segundos siempre que puntúen en el tc plus o ser incluso terceros si ganan el tc plus siempre que ganen todos el rally el tc plus los carbonello entonces los valores están poco menos que obligados a ganar mientras que el segundo puesto les valdría a los estudiantes ahí están pues ahí tenemos que puede ser un poco el juez del campeonato pues también estará en la pelea por la victoria y si se meten en el medio quedan ellos delante pues para complicar también las cuentas de hecho para eso hemos hecho unas tablas que ya las estiraremos mañana con todas las puntuaciones para ir sobre la marcha viendo nosotros cómo va el campeonato en función de los diferentes tramos tío se lo ha currado que me ha enseñado a mí las tablas se lo ha currado el tío este vamos no veáis y bueno y tenemos la vuelta de aquí que también serían los cuartos en discordia también ellos tienen opción a puntos porque son registrados en el campeonato los cuatro equipos pueden puntuar entonces si también se metieran ellos por el medio pues también influiría en el resultado del campeonato mayor guine es que fijaros qué tiempo tienen aquí en galicia cuando en mallorca está lloviendo bastante y aquí tenemos al equipo que también son candidatos bueno qué verdadero y grau grau y verdadero qué tal emoción no aquí hasta el final mañana hay que ganarlo hay que ganarlo todo ellos están obligados a ganar y que no queden segundos darío y emilio en ese caso se llevarían el título de ellos entonces ahí están las cuentas está muy muy ajustado mucho qué tal se te da esta de coruña a lo mejor está la primera vez nunca sabes que nada bueno pues oye que haya suerte y aquí como digo yo que gane el mejor y el que más suerte tenga y ahora dani tenemos por aquí precisamente a los vehículos que tienen opción antes de estrés la regularidad con el copiloto de éste hemos hablado y con piloto y copiloto de ese el tema está lo más general sería darío y emilio son campeones si ganan estos y ganan rufino y el hoy son campeones si ganan y ganan el tc plus y los dos tonis el tramo prometrado tc plus tramo de regularidad no bueno da igual trtc lo que sea el plus y luego los dos tonis como comentábamos ellos tienen que ganar y que no queden segundos darío y emilio vale como antes comentabas luego tenemos algo hay muchas más combinaciones porque luego también puntúan tanto elena como alija y cabanas están de vuelta nuestro gran patrocinador le más entre muchas gracias a esteban que sigue confiando aquí en la camarina gracias también tienen pueden también ser un poco jueces del campeonato porque ellos pueden meter en por el medio de unos y otros y quitar puntos o sumar entonces hay cinco equipos que pueden puntuar y hay tres con opciones al título en esta categoría tenemos emoción en la regularidad en la velocidad un poco menos sólo la de los que dan queda el título de copilotos tanto absoluto como como de pero 2000 el absoluto bueno lo tiene con salir ya con tomar la salida diego rodríguez lo usado porque no están aquí ni autén ni álvaro menéndez que serán los únicos que podrían disputárselo y en pre 2000 estaría entre diego lo usado y adelina basas en la llega por delante en puntos totales pero en puntos que está por delante diego si termina aquí entonces necesita terminar para llevarse si no termina el título sería para de lina sólo con terminar ya el doctor lo usado tiene el campeonato de españa de perder 2000 pero 2000 y el de y el absoluto de copilotos porque recordamos que manuel muriente aunque ya es campeón no ha corrido todas las pruebas con el mismo copiloto sin decidir eso es bueno pues así está el tema este es el ambiente en un rally que tiene bastantes vehículos de velocidad y menos de regularidad que otras veces es al revés y aquí la inscripción hay en total 77 50 esos son de velocidad repartidos entre las diferentes categorías hay las cinco del campeonato o sea tres campeonatos la copa de clásica el trofeo de clases siluetas y luego aparte ahí los del festival de exhibición que hay cinco o seis y hay coches interesantes porque tenemos por aquí bueno y pilotos de mucho nivel tenemos pues álvaro muñiz que va a salir este año con el stratos de jacar tenemos a yo miñez que sale en el festival con el suzuki sui a gorka chuste que lo tenemos también en velocidad en su día también corría con suzuki a paso que lo tenemos a tener con tal ganador aquí hace dos años a grille que va a ir muy rápido también con el foro sierra o sea que va a ir buen nivel bueno se acaba de acaba de tenerlo acaba de tener el lugar ese minuto de silencio un homenaje a las víctimas de la comunidad valenciana y vamos ya con esa ceremonia de salida damos salida con el coche número uno Manel Muñete, Diego Alonzao los que buscarán la victoria en este Radio Rías Altas adelante en este éxito también de participación con 77 coches participantes 49.50 5.79 Y... Diego Luzón El primero en tomar血uelo Finalament Launch Ung��ic Neo� besides this The aqueles What begins with this gorgeous Y la salida para el coche que viene a continuación. Con el número 11, un coche de la categoría pre-90, desde Asturias, Treviacotor, Miguel Ángel García y también su copiloto, Mónica López. Un equipo que ha corrido. Cada cosa estrecha. La plaza María Pizza con toda esta gente. Presencia también en esta temporada. Primer año de rallies, ¿no? Debutáis en los rallies, debutáis en el Rías. Tenéis ya también ese estreno. Vais a pasar un rally excepcional. Los Lodeiro, Felipe y Andrea. Felipe al volante, Andrea en las notas. En el número 29, en este podio de salida. En los de la Peña Autocross Artation. También con este Peugeot. ¿No prepara ya, no? Sí, sí, sí. Vaya ambiente que hay aquí, ¿no? Sí, es que sí, el sitio se presta. Muy bonito, gracias. En el año pasado, en el 2023 empezasteis ahí, la familia. En el número 31, van saliendo poquito a poco los participantes. Muy buenas, ¿todo bien? Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a seguir así, ¿eh? Venga, suerte. ¿Quién pone el otro en este encuentro? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Dónde sois? De Betanzos. De Betanzos. O sea, que tenéis las asistencias en casa, ¿no? Sí, sí, en casa. No hay ni de casa. Bueno, pues nada, disfrutadlo, ¿eh? Y suerte. Vale, gracias. Gracias. Pero aquí está igual, ¿no? Gracias. Y aquí, los que faltan. Vemos ese classy silueta con esa carrocería de Lancia Stratos. Vemos los que faltan todavía por salir. Se van saliendo. Y con mucha expectación, la gente aquí. Vais a ver la cantidad de gente que hay. Vamos a enseñar, ¿no? El coche de la Plaza María Pita. El coche de Leisi García. Va a quedar menos coches en el parque cerrado. El equipo que llega a este Rías el año pasado. Ya estuvieron convirtiendo en el Rías. Acabó este cuarto de vuestra categoría. Y ahora... A podio en este año. Toca trofeo. Toca trofeo este año. Equipo gallego. Leisi García. Un equipo que pasó de un pequeñito Seat Marbella. A un BMW y casi nada. Eso se llama Progresa. Eso se llama Progresa. Vi que sí. Del Marbella al BMW adelante. El coche número 31. Leisi García. En este repaso histórico. Que tiene la partida. ¿Qué hay por aquí, eh? Mira lo que hay por aquí. Aquí está Dani. Mira lo que hay por aquí. Mira lo que hay por aquí. Mira lo que hay por aquí. Mira, 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 mira. Queda gente. Cuánta gente hay por aquí. Vamos a ver. Mira lo que hay por aquí. Ahí el ambiente. Que se respira. Uy. Pero mira qué mono más discreto me trae. Mira. Mira. Míralos. Pero si va como pincelino. Mira. Uy. Bueno, bueno, bueno. Estamos de estreno. Estamos de estreno. Mira. Uy, uy, uy. Vaya caramelinos. Mira. Raising for Spain. Uy, uy, uy. Ya verás lo que dura blanco. No, eh. Bueno, bueno, ¿qué? Vamos a ver la cosa. Muy bien, muy bien. Funcionante, ¿no? Aquí el final de... Con ganas de correr, ya. Perfecto. Un rally más como otro cualquiera. Y hay que ganar como en todo. A ver, ¿tenemos aquí a los jueces o qué? Joder, aquí estamos. ¿Eh? Los jueces de paz. Después de un montón de tiempo, eh. Viene a poner orden. Viene a poner orden. A poner orden. A ver. Viene a poner orden. Que el gallinero no se... Sí, sí. Se le devuelve, se le devuelve el dinero. Bueno, bueno. Pues nada, oye, a ver. Que vaya todo bien, a divertirse y ala. Es el anticipado. Es a lo que venimos. Y suerte y que gane el mejor. El que más suerte tenga. El que más se lo merezca. Yo. ¿Eh? Sale. Viste, el que más se lo merece sale enseguida. No me digas que no me lo merece. Bueno, ala, a seguir bien. Bueno, bueno, bueno. Creo que Mallorca llueve mucho hoy. Creo que llueve mucho en Mallorca. Mira el norte, eh. Todo lo que llueve en Mallorca, todo el buen tiempo que tenemos aquí. Bueno, bienvenidos de nuevo aquí al campeonato. El otro día en Ibiza participaban las asistencias, ¿no? Y que están aquí ahora también con vosotros. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo se presenta esto? Ahora veremos. Bueno. Pero que mañana te lo cuente por la tarde a última hora. Bueno, a ver si os vemos en más carreras para el año que viene. Bueno, a ver, que vaya bien, ¿eh? Mucho suerte. ¿Y tú eres? Yo, Tito Vidal. Tito, Tito Vidal. Venga, dármelo. Bueno, y por aquí está la cosa. Así, 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 así. Así están todos por aquí antes de que salga. Pero hay que acordar. Aquí tenemos al señor Remo Iñán. Cuidado. Cuidado. Ya campeón de la categoría Clásis Silueta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo se presenta este? Por lo menos un poco más de competencia, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo queda el fin de semana. A ver qué tal, ¿no? Sí. Bueno, tramos de problemas el coche. Tramos conocidos. Sí. Y a ver qué nos queda el fin de semana. Aquí tenéis una copa buena entre los jacars, ¿eh? Aquí sí. Bueno, anda. Va a estar interesado. Sí, sí. Claro, nada. A disfrutarlo. Gracias, vale. Venga. Hasta luego. Ahí estamos viendo Daniel de Víñez. Sí. Y a la O pues vemos un saxo también, parece un saxo KitKat. Sí, me recuerda con esa publicidad de Costa Blanca a Miguel Fuster, ¿no? Sí, sí, tal cual. Estos son de los del festival. No hay cinco, ¿no? Hay cinco, ¿serán esos cinco? Sí, ¿no? Sí, de alta veces. Sí, de alta veces. Y luego somos tres, por ciento seis. Son los últimos de la lista. Esto es de velocidad. De velocidad. De velocidad, sí. Y luego ya, pues la regularidad ya. Y estos de aquí, que son los de, bueno, los siluetas y los clásicos. En los clásicos. Clásico Silueta Remuñán, que es el con el que hablábamos ahora. Actual ya campeón. Y aquí tenemos luego ese Ford Score con el que va Campos y Alfredo. Y ahí vemos también ese Lancia Strato Silueta. Vamos. Y el Porsche Silueta también. Sí. Todos estos vehículos de Yakar. Bueno, y aquí va precisamente ahora Remuñán a tomar la salida. Y ahí va Dani a perseguirlo. Ahí está. Y aquí, aquí, aquí los de los, los de los doscientos años, entre el coche y ellos. ¿Qué? La tercera edad. ¿Cómo lo veis? Sí, muy guapo. Uno más. No, pero el carácter está muy bueno. En los años que llevo corriendo aquí, muy bien. Mejor asfalto, mejoramos. Bueno, bueno. Y con los años que llevo corriendo aquí, es mejor para mí. Pues nada. Hacimos un día solo. Sí, sí. Mucho mejor. A ver, humedades y nada, está todo bien. Hay alguna humedad. ¿Hay alguna? Sí. Hay alguna humedad. Pero bueno. Pero bueno. No va a llover más. Eso está claro. Hay que tener cuidado que hay humedad y el reposo. Igual. A ver si nos sale bien y terminar el año. A disfrutarlo y uno más. Y terminar el año. ¿Eh? Un amor y uno más. Muy bien. Venga, suerte. Muchas gracias por venir. Venga, saludo. Ahí están, Locos y Alfredo. Y aquí, Ángel y Raquel. Taller esparrado. Mira aquí, esta no me entra casi aquí. Ay, cómo va. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Bien. ¿Dónde está Raquel? Que no la veo. Cuánto para adelante, Raquel. Mira, mira, no puedo. Mira, ahí está. Ahí se le ve un poco, Raquel. Tienes que saludar a tu madre que te haya haciendo fotos. Así que, a ver, eh. Venga, suerte. Bueno, va a quedar en el podio de salida. Landeira y García también para comenzar. Ya no vamos a necesitar. Ya necesito yo también un poquito de iluminación. Para comenzar esta prueba, en donde tenemos a Martín Landeira en el punto de salida. Los de Panadería Ipsúa, los de Carral, que también se estrena este rally. Vamos a grabar a los compañeros de la prensa, que se les vea bien ahí. Miren, coña. Ahí está. Darías foto guapa a tu hija, ¿no? Pues así está La Coruña ahora, ya por la noche. Ya han pasado la ceremonia hace unas cuantas horas. Este señor y yo ya hemos cenado. Estamos con los postres. Sí. ¿Qué nos diría, eh? En noviembre. En noviembre, comiendo un helado por la noche. O sea, es una cosa. Y prácticamente así, ¿eh? Porque está el día precioso, la verdad. Y hasta estrellas, yo creo. Bueno, ¿eh? Sí, buena temperatura. Será otro día, por el rally. Mañana madrugar. Buenos días. Son las... un poco menos de las 8. Llegaros cómo está el día. Aquí estamos ya desayunados y vamos al parking. Aquí debajo lo tenemos. Para irnos ya que quedamos con Chappi y con Gonzalo. O sea, ¿vale? Y... Hasta el día como está, pegaros. Hoy... Justo eso. Vamos por aquí. Hoy es día 2 de noviembre. El cielo está así. Y yo voy de manga corta. 2 de noviembre, de manga corta y el norte. Todo el tiempo está... No hay quien no entienda. Está imposible de entender. Y aquí, ahí vemos un cruzero. No sé si lo veis, ahí al fondo. Y aquí es donde... He estado toda la noche de fiesta, me imagino. Aquí en esta discoteca. En el Pelincano. ¿Eh? Famoso, que siempre hay mucha... Cuento por aquí, por la zona. Y nosotros... Un poco de piedra ahí, mira. Después de todo. Después de toda la noche quedaron de piedra algunos ahí. ¿Lo ves? Ahí tirados. Sí, ahí está. Y aquí creo que era donde nos habían dado la pasta party en la Maratón de Coruña. No estoy muy seguro. Estaba hablándole ayer con Dani. Me suena que era en esta zona. En 2015. Cuando yo corría aquí la Maratón. Que por cierto, nos dieron un muy buen alimento y a un muy buen precio. A ver si aprenden otros maratones como París y esas tan grandonas. Bueno, ya estamos aquí en el parking, como podéis comprobar. Así que coger el coche y ya. Pues ahora mismo estamos ya en esta zona. Porque aquí habíamos quedado con un personaje. Bueno, tenemos dos personajes. Uno, este señor, con el que estuvimos en Chantada. Carlos Carregal, nuestro fotógrafo. Carlos, en Chantada. Y por otro lado, no es este personaje, que este es habitual. Sino que es este personaje que está aquí. Hombre, este es habitual que decidimos a Coruña. Habitual que venimos a Coruña. Sí, Chappi, ¿qué? Buenos días. Buenos días. Antes de nada ya, mira, como recibimos. Como último día, no dejasteis pagar la cena. Os tengo un detallito, por lo menos para los desayunos. Toma, toma, toma. Cuando desayunamos. Sí, claro. Este ya quería dejarme hoy sin desayuno. Claro, hombre, pero... Venga, ostras. Esto es de nivel. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira. Anda, mira, tío. Mira. Y esta... Esta... Recordada de Ayrton Senna. Mira. Y esta... Y la de Daniel, pues oye. Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Nada menos. Salud Gilles. Casi nada, tío. Que sepas que la de Villeneuve tuvo que venir dos veces, porque la primera vez que vino, fiel a su trágico destino, en Folder 1982, vino rota. Tuve que volver a... No, yo quiero decir que están muertos los dos. Quiere decir que no es una indireza ni nada. No, 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 no. Podéis, hombre, si queréis, podéis guardar las cenizas. Oye, pues muchas gracias. Está chulo, ¿eh? Sí, yo. Muchas gracias, Chatti. Sí, porque yo estas uso muchas. Precisamente habíamos hablado en el desayuno. Sí. De las tajas que teníamos, ¿eh? Ya estamos aquí en el tramo, ¿eh, Dani? Donde vamos a grabar. Tenemos ya la publicuesta y voy a grabar desde ahí. Dani está por ahí para allá un rato. Tenemos a Chape allí ya situado en ese... Míralo allí. No sé si lo veis allí. Ahí está. Y luego tenemos también a Carlos por ahí un poco más allá. Y también Gonzalo, que no lo veis antes, pero que también ha aparecido. Así que, ala, decimos adiós a Dani, que estrena gorra, que le ha regalado Suso. Exactamente, que viene de Italia. De Italia viene. De Italia. Sí, señor. Mira, qué guapa la gorra. Ahí la tienes. Pues, ala, mira qué apropiada para este día guapo de sol. Venga, hasta luego. Y yo voy, nada, a recoger aquí las cosas. Aquí ya hay un poco más de gente. Cuando llegamos no había nadie, pero bueno, es uno de los accesos a este tramo. Estamos, ahí está el puesto 22. O sea que, nada, ahí vamos. Segundo tramo del día. Ahí estamos viendo el puesto 22. Aquí el puesto 23 y los que estamos aquí. ¿Eh? ¿Cómo se llama el del puesto 23? Jesús. Aquí estoy con Jesús. Bueno. Bueno, preparados que va a venir ya muriente. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Gracias! 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 ¿Por qué se contradiktas sin ir? Este no, este si porque te salieron Porque son coches que pecan más ¿Sabes que digo yo? No, no, te estoy preguntando ¿Yo? Sí Pues el año pasado Primera y tercero Y este año primero y segundo ¿Qué veías cómo iban a quedar? Pues ahí vemos a Chapi que va a hacer una paella ahora Lo veis con la paellera Acaba de finalizar este tramo Yo voy con la otra paellera y Dani supongo que traerá el arroz Y aquí estábamos con Jesús Y nos vamos para otro lado, ¿eh? Jesús Tú aquí te quedas Venga, que se hace bien la cosa Hasta luego Y nada, las novedades en principio Y nada, las novedades en principio, luego ya las dice Dani Pero por un lado que aquí Joan Viñez no ha pasado en eso Que era uno de los cinco participantes En ese trofeo que llaman festival o festival Y donde también ha faltado uno de los peullos Eran cinco en total Y luego Y luego pues nada En principio este tramo todavía no he mirado los tiempos El primero era muniente, el más rápido Seguido de Bouzas Que pasó por aquí bastante rápido Ferreiro parecía que iba con algún tipo de problemas Así que bueno A ver lo que Lo que sucede Cuando venga Dani A ver que nos cuenta el de su zona Que él estaba para aquí al lado Ahí vemos dos aguerridos fotógrafos En busca de curva A derecha Gonzalo A la izquierda Carlos Míralo, ahí lo tienes Al fondo Rally Car Y en la otra banda Tenemos a Daniel Zean Bermúdez Con el Michelin Ahí, perfecto Más arriba hay hueco o no Esto es lo de poner la publicidad Para que se vean estas cosas Siempre tan complicadas Vale, vale, ahí vale Cruzando línea de meta lo hacen estos momentos Bueno pues estamos ya en la segunda pasada De este tramo El que grabamos antes Un poquito más allá De ahí está la publicidad de Michelin Allí está la de Rally Car Aquí estoy yo Comiendo ¿Qué como? Es que está el día espectacular Los tramos Castañitas Y escuchando también La retransmisión del Rally Que están haciendo Los compañeros de la SER De Radio Ferrol Muy bien Porque nos estamos enterando de cosillas Mientras no vienen Cuando empiezan a venir los coches Ya tengo que parar esto Y Dani Un poquito más allá Un poquito más allá Con Chapi Con Carlos Y con Gonzalo Que los veis antes Ahí Así que nada Aquí a la espera Ha pasado ya El doble cero También ha pasado antes El observador Con Vital Valle Con Miguel Su hijo Así que nada No sé si me va a dar tiempo Comer todo esto Creo que no Pero bueno Mientras tanto Aquí estoy Sentadito Muy que bien Mira cómo está esto ¿Eh? Lleno de castañas Por aquí Castañas por ahí Yo aquí sentado Aprovechamos la publicidad Para todos En este caso Como la silla quedó en el coche Pues aprovecho la publicidad No hay mal que por mí no venga No hay mal que por mí ¿Cuánto te pásate? ¿Cuánto te pásate? ¡Vamos! 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 Pues ya se ha terminado este tramo por tanto las dos pasadas por este tramo, segundo y cuarto del día y la principal novedad es que desgraciadamente para los Carbonell se les ha dado ya definitivamente el título porque no han pasado por aquí así que ya creo que los Pancho Villa salvo que no terminaran me parece que es así si no luego le pregunto a Dani serían ya campeones Pancho Villa así que nada y ya bueno ha habido bastantes abandonos también lo típico en estas pruebas en nuestros rales históricos como veis voy cargado y estoy casi llegando ya a la zona donde estaba Dani y donde tenemos ya cerca el coche y creo, creo que también unos bocatas para comer, porque al final solo me da tiempo a comer dos castañas estuve mucho tiempo recogiendo y poco comiendo pero bueno llegan los bocatas ahí y eso es lo importante puesto 30 y vengo desde el 28 para abajo así que bueno ya estoy llegando mirar que lujo tenemos aquí aquí en Coruña aquí en el Rías Altas este señor aquí comiendo en bocata mirar el tramo ahí y encima mesa y todo mirar cómo se la monta aquí el personal que os parece mirar el terreno es la ventaja que tiene claro así que nada hasta fruta como que esto es rarísimo que pueda comer fruta increíble vamos lo nunca he visto pero luego me acostumbro mal y ya veréis ahora estamos aquí ya en este otro tramo aquí con gente en esta curva aquí y se van por ahí y se van por ahí y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 esas primeras posiciones que tampoco son iguales tienen también su categoría aparte que de hecho aquí hay más algo mucha polémica hoy se dijo ganado del rally muniz con el producto de yakar ganó la categoría clase silueta fue el más rápido en tiempos totales que eso digamos que es una curiosidad que todos miramos a ver tiempo más rápido más rápido sí pero lo que es la clásica de un oficial de hecho el año pasado no había siquiera un scratch oficial tampoco de cvh era sólo por categorías este año si hay las claves pero esas tres categorías nada más de todas formas eso se sabe cuando vienen aquí al podio y dan a scratch y veréis que no va a subir ancho usted que subirá en la categoría clásica en clásicos y merecida como primero pero no no en la de en las escuelas del campeonato que decimos recordamos son pre 2000 pre 90 y pre 81 así que ahora mismo esas tres primeras posiciones después de sus problemas de de muriente son primero ferreiro en la scratch segundo bolsas y tercero muriente esos esa es la scratch ahora mismo del campeonato de españa bueno está bien aclarar estas cosas porque hay bastante líos siempre con esto no sí cuando son campeonatos con tantas categorías siempre son un poco confusos a los que estamos siguiendo el traje estamos acostumbrados pero el que lo vea si por primera vez pues le puede y sobre todo si en las tres vidas de centras y los restos mezclados pues lleva confusión bueno el tema de la regularidad el tema de la regularidad los carbonel están teniendo un final de temporada realmente hacia algo porque a ese accidente que sufrieron en tenerife pues unimos ahora dani estamos aquí pendientes de que llegue llega y no yo creo que es el bnv si tienes el bnv de movimiento yo creo que es muy bien te vamos a ver pues ya ha llegado vamos a ver lo vamos a ver porque si ha llegado muy ente entonces sí que sería el campeón su copy doctor lo usa bueno pues sí ahí está poniente ha conseguido llegar y ha apurado pero apurado pero dando dando emoción al campeonato aquí al campeonato de copilotos bueno tanto emoción bueno al final campeón enhorabuena 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 rally brillo bueno pues ahí está terceros al final en las grandes ganadores entre 2000 con la cara de la felicidad y a la vez cara de susto porque con emoción o ibais primeros bien no más o menos ahí controlando tal en la escala por supuesto bueno pero dos mil sí que habéis ganado y al final qué ha pasado concretamente con el coche no sabemos un problema con el diferencial yo creo porque hacía he perdido tracción entonces hemos perdido mucho tiempo hemos tenido que hacer el tramo el último a puntita de gas y hemos perdido bastante pero lo importante el día de hoy era que diego pudiera coger los puntos suficientes para ser campeón de españa y lo hemos conseguido y estoy súper contento por él que es su primer campeonato absoluto con lo cual queda en su palmarés y ha portado muy bien ha estado dedicado al 100% desde que hemos ido juntos y merecía la pena probarlo estaba feo que hay que dar al campeón el piloto y el copi no, ¿no? de fe, de fe, de fe cosas, cosas de las carreras serían bueno, ha sido un rally muy bonito, hemos ido a buen ritmo, ha habido buena competencia y la verdad que está muy bien está ahí Gorka, aunque ya comentamos que está en Classic y no tiene que ver con las Crash aunque luego en la General salga y tal pero realmente las Crash es pre-2000, pre-90 y pre-81, pero bueno, la gente no lo entiende si podemos decir que ha sido el más rápido del rally, pero nunca haya ganado el rally y tal, ¿no? nosotros hemos corrido mucho, como dice Manuel todo el día, Dafna, enhorabuena, él ha sido más rápido y no hay más al final, teníamos que llegar a María Pita, pero siempre nos gusta ganar, ¿no? al final, hemos intentado ganar, hasta este, tenemos, parecía todo bajo control a este último tramo, pero bueno lo importante es que estamos aquí, cogemos los puntos, estamos campeonatos para casa y muy contento de que sea así en casa ¿con qué nos quedamos de toda la temporada? sin contar lo de hoy, claro, porque claro, se va a quedar con los doy que ha quedado campeón con un poco de acongojo ¿con qué nos quedamos? creo que hemos hecho un buen año en general, hemos corrido cuando tocaba, hemos sabido guardar la ropa también hemos disfrutado mucho juntos, la verdad, el coche es una maravilla, el equipo más, Pirelli, Dago, Europea, Amprilo y Lecha hay que agradecer a todos porque gracias a ellos hoy estamos aquí, hemos sido campeones los dos, que es lo importante bueno, el otro día celebraste aquí con él, ¿eh? hoy me toca, hoy me toca a mí ¿tú con qué te quedas? ¿también con...? sí, sobre todo ha sido un año muy bueno, con el equipo Dago lo hemos pasado fenomenal, hemos ido muy bien, el coche quitando hoy el resto del campeonato ha sido una maravilla con los mantenimientos muy hechos y muy fiables, es decir, poner gasolina prácticamente en las asistencias y eso te permite, pues lógicamente, coger puntos, ir deprisa y coger cada vez más confianza y eso es importante y bueno, pues hoy, ganar el campeonato absoluto también, que este año como era novedoso sí lo hemos intentado, hemos ido a todas las carreras, hemos ido a hacer gripe, con lo cual al final es un premio también a ir y a estar y bueno, ganar carreras no es fácil, entonces ganar varias en el año es importante bueno, pues lo que decía yo antes, que lo han celebrado, después de tener IFE aquí lo de Manel y ahora hay que celebrar lo de aquí el doctor, ¿eh? exactamente hoy tocamos un poco de fiesta por la noche sí, aquí en casa y un poquito de licor café o algo venga, pues a celebrarlo en condiciones, venga, enhorabuena gracias, gracias ya sabéis que yo tengo un mini, que yo lo llamo el piquiñín y yo durante el rally estaba viendo pasar un mini, que yo decía, oye, pues el huelito, en Asturias, el abuelo es el huelito el huelito del piquiñín va rápido, ¿eh? y aquí tenemos al piloto y el copiloto del huelito del piquiñín seguidores además de la camarina, que yo no sé cómo seguidores de la camarina oye, que no sé cómo el piquiñín este entra en el mini, ¿eh? tengo que hacer mis nubes tengo que hacer mis nubes, no sé agacharme y de momento soy joven y me doblado bien, pero bueno el día es largo, en este coche se me hace largo ya bueno, ¿tú eres el piloto? yo soy el piloto, ¿te llamas? Juanma Juanma, ¿y tú? el copiloto Ushio Ushio, sí, hombre gallego y Ushio, ¿qué sería en castellano? eh, Eugenio, más o menos Eugenio, Ushio, más guapo sí, mucho más, mucho más bueno, y este es el coche, ¿no? y este es el coche, sí ahí está está impecable además, ¿eh? sí, no, lo tiene... hicimos aquí un regional, que es en Ferrol los traemos en Ferrol y bueno, era un poco... tuvimos mal sabor de boca porque estábamos para hacer el Transmiera, bueno, el Osnayo y a un día de subirlo a la plataforma nos rompió el motor y entonces nos quedamos ahí con la espinita pero bueno, parece ser que el año en el 25 va a haber otra vez el rally y vamos a intentar llevarlo y aquí hoy muy bien y aquí hoy muy bien, sí, sí la verdad que por la mañana, bueno, pues apretamos bien somos de la zona Monfero lo conocemos bien y apretamos y ahora de noche, bueno, pues con la parrilla de halógenos bueno, pues nos costaba un poco seguir el ritmo, muchas humedades pero bueno, bien, bien, todo muy bien bueno, ¿y qué? ¿y la camarina qué? ¿quién es el que más la ve? ¿tú o él? no, no, yo veo la camarina, veo la camarina yo no tengo tiempo ¿no tienes tiempo? ¿por qué no tengo el libro de este amigo, eh? que si no me lo firmaba, que no lo traje ¡ay, qué pena! bueno, pues otra vez pero ya nos veremos otra vez sí, nada sí, sí bueno, y a ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de la camarina? ya aprovechando ya la colectiva a mí la camarina me gusta todo porque... ¿la duración? no, no, la duración eso si nos cansa le damos un poquito para adelante me encanta, me encanta, me encanta me lo paso muy bien con vosotros es una maravilla, es un trabajo excepcional que hacéis sí, lleva curro, pero bueno no, bueno, no veis trabajo, pero hacéis una labor muy buena era un poco por enseñar lo que hay alrededor, ¿no? que a veces puedes enseñar mucho más pero ya me corto de grabar porque es que si no, luego... no, pues hacéis una telenovela ya ya, dura mucho y lo bueno además es que, bueno, pues seguís mucho a pilotos pues como nosotros que tampoco estamos ahí en el top 10 no, hombre, claro, que se está sacando a todos así, así que a un poco me voy a conocer a todo el mundo bueno, pues nada, y ahora que ya nos conoces seguramente seguirás viéndola o ya no y dices, no, esto ya no lo seguiré, lo seguiré viendo bueno, este sobre... os daré un me gusta os daré un me gusta y os pongo siempre el comentario no, y este sobre todo, porque encima salís o sea que, claro, este sí salvo que se me haya jorobado esto, espero que no bueno, pues oye, nada, enhorabuena por estar aquí ya y por participar, que bueno, siempre es complicado poder correr una prueba por todo lo que conlleva, ¿no? de gasto y en fin, ¿no? y terminarla, ¿no? y terminarla es un rally duro de cada cantidad de abandonos, ¿eh? es un rally duro sobre todo los tramos de hora de por la tarde son tramos con trampas, con zonas muy húmedas resbala mucho ya un tramo para coches un poco más modernos, creo había uno que era al revés, ¿no? de otras veces creo que había un tramo que lo había oído, ¿no? que lo habían hecho en el sentido contrario hay mucha variante, sobre todo Monfero sí, acá hay un río y acá hay un río que se le queda y acá también ese, ¿no? ese sería entonces puede ser, ¿no? pero bueno los dos por la mañana son tramos espectaculares tanto Monfero como como Paderne, Paderne a nosotros salimos del tramo y decimos en ese estuve con nosotros grabando brutal, el tramo es brutal todo el tramo no es el Col de Turín el Col de Turín y España es Ferreira Ferreira del rally de Ferro es el mejor tramo que hay en España de largo ese nota que vive allí cuando hacía yo en el Nacional de Asfalto cada vez que iba a Ferro a Ferreira todos los años Ferreira es el mejor tramo que hay y además todos los años diferentes curvas diferentes fotos porque como está el laberinto aquello Ferreira tiene que hay mil variantes unas diez variantes tiene para arriba a lo mejor es la larga la de verdad la que sale de Iglesia Feita y acaba en Somoza que es la de los rasantes una variante bonita los que la conocemos como decía este compañero hay que apretar uno contra el otro si, ¿no? hay que apretar y ahora, ¿no? mirarle a fondo vosotros, ¿qué hacéis? ¿pruebas aquí de Gallegos? no, aquí hicimos Ferrol pero bueno para este coche un regional no vale bueno, querer hacer un poquito el histórico es, bueno es una cosa ahora saldremos alguna Portugal también nos llama mucho nos sirváis por las Playes por las Turias también bueno, vamos a ver esto todo depende también un poco del tiempo del tiempo la mujer María Pérez Galdo María verás esta camarina me imagino, ¿no? porque claro como no la ves aquí que sabe tu marido oye, un saludo y compréndelo es hombre le gustan los coches van a Asturias y ya se lo pasa por ahí genial de turismo hay muchos sitios que ver allí de comer bien de turismo de playa de todo pues ya sabes pues todo muy bien ya sabes María vale oye hay una cosa que no se ve en la camarina que es lo que estoy sufriendo y ahora aguantando este poco hasta luego bueno, muchas gracias acaban de salir el octavo tramo el último tramo de regularidad y cuidado que ha habido emocionante al final al final victoria en el rally de Rufino Shashian y Eloy Tehesa por delante Darío José García y Emilio Pascual pero en el TC Plus la victoria fue para Darío precisamente por delante de Rufino entonces para eso tenía yo aquí la tabla porque estaba la cosa complicada entonces con la victoria de Rufino y el segundo puesto sería primero en el rally segundos en el TC Plus suman 90 puntos en total y Darío y Eloy quedan segundos pero ganan el TC Plus suman 92 en total por dos puntos Darío y Emilio Darío y Emilio segundos en el rally primero en el TC Plus 92 en total o sea puntos netos o sea con los descuentos y todo 92 frente a 90 frente a 90 y se llevan el título por estos dos puntos que ha sido por ganar el TC Plus si hubiera ganado el TC Plus Rufino y Eloy tendrían ellos 92 y 90 tendrían ellos 91 y 90 empatarían en 91 y ganaban por mayor número de victoria la importancia de haber ganado en ese tramo 6 el campeonato se ha jugado ahí se ha jugado en ese tramo increíble igual que en Sport que al final han ganado también los Pancho Villa el campeonato aunque el rally lo han ganado al Muñaco pilotando a Marcos Fernández y Almunia efectivamente pero que ahí también el tema de los también fue importante ya que bueno hoy con el abandono de Carmodel la victoria iba a ser igual para Fran y Villamayor su día también claro tendrían haber estado la importancia de eso el TC Plus también nos pasó en las alternativas en la categoría de híbridos el campeonato se jugó en el TC Plus también para que veáis la importancia un punto arriba y abajo y ahí está el campeonato punto es un punto y dos más pues nada ahora estamos aquí a la espera de que lleguen precisamente los ganadores para entrevistar a los ganadores de regularidad y luego a los cántabros ganadores en regularidad aunque contentos por la victoria pero supongo que porque no han podido ganar el campeonato por muy poco pues nada pues qué lo iba a decir con tres sierras ahí en la regularidad de Sport y al final me han ganado estos con los 205 ¿eh? bueno, ¿qué? ¿qué quieres que te diga? que bien además eso volví con mi piloto titular con este nuevo sumas ¿no? porque cada vez que hablamos con Adolfo siempre mira un piloto más y no sé cuántos llevo ¿cuántos llevas? 53 53 o sea que sigues en 53 por repetir pero bueno bien pero bueno bien habéis hecho un rally veníamos a disfrutar del rally lo que no nos esperamos es eso que estos me dijeran mira vamos a partidiar a estos y meterles presión al final del rally que luego cuando empezáis cuando veis que veis ahí en cabeza ¿no? claro no al principio empezamos intentando hacer lo que podíamos pero bueno cuando vimos que había posibilidades y bueno siempre hay problemas la venía de los rivales y hay que estar ahí y conseguir pues nada enhorabuena es que veo que ya me empieza la ceremonia así que nos vamos para allá venga a celebrarlo como se merece vale venga hasta luego el equipo ganador el equipo de éxito tendremos caba no habrá celebración y es su cuarta victoria en el rally rías altas equipo de motor del rally el equipo ganador el equipo ganador Aquí tenemos a los ganadores en el rally, que al final bueno, habéis ganado el rally pero no habéis podido ganar el campeonato ¿no? Ha sido Darío y Emilio Lo veníamos hablando, que decíamos vamos a dejarlo para otro año, que este año no nos viene bien Emoción, emoción hasta el final bueno, porque Dani tenía la chuleta que tenías ahí los números bien hechos Nos preparó una tabla impresionante, la verdad es que yo cuando lo vi anoche yo se la mandé a mis padres y me dijeron ¿Qué coño es esto? Es una buena currada, porque si empezabas a hacer así efectivamente Yo solo lo suelo hacer, la única forma de entender Yo siempre lo hago en papel, así, lápiz y papel yo lo decía este, yo si no lo puedo escribir no lo entiendo Entonces, ya que eso voy a sacar un word, porque... Si empiezas a explicar, que si este se queda primero con otro segundo, encima con el TC+, las combinaciones son enormes En esa tabla se decía lo siguiente Si se ha empatado al tener más victorias Exactamente, ganabas por el número de victorias Si, está la cosa emocionante hasta el final Bueno, el año que viene hay que cogerlo con más ganas Veremos, veremos Y a ver, bueno Pues a celebrar el triunfo, que ya también es buena cosa Muy bien, venga Con dos victorias en esta temporada Y con este podio final Se han afudicado Aquí uno que fue campeón también de España regularidad Pero que ahora Bueno, pues el primero de Sport Enhorabuena, que no tengo manos ya para coger la mano Dedicarle el campeonato a nuestro querido José María Molas Que falleció entrenando el Rally Costa Brava Y que era muy querido entre todos nosotros Y que sé que hubiera disfrutado con nosotros este campeonato de España O sea que bueno, en el cielo donde esté Te queríamos Molas Pues un recuerdo ahí a Molas En este campeonato que habéis conseguido Aquí tenemos todos los campeones Ahí tenemos los regularersport Que ha sido apretado todo, ¿no? Hasta el último momento, sí, sí Había que ganar el TC Plus Y el TC Plus de esta carrera ha decidido el campeonato Y un poco ha sido la clave Y bueno, pues muy contentos Me había tocado ser dos años segundo Y bueno, el año pasado Hasta que hemos estado con piloto bueno Y bueno, ya tocaba ser primero Y una cosa que yo quería comentar Que en este campeonato y en todos los Rallys en general Lógicamente el público Lo que más le gusta, lo que más quiere ver es la velocidad Cuando acaban los de velocidad se suelen marchar Si no suelen ver la regularidad Pero al final los que han tenido más participantes Los que han jugado el título en la última carrera Son dos categorías de regularidad Sí, 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 es fascinante Que esto ha sido apurado, ¿no? Porque ha sido... Lo vuestro, tal Pero lo vuestro también ha sido... Es que ellos fueron más difícil Ganar o la tabla que hizo... La tabla, ¿no? La tabla vino bien Vino bien la tabla, ¿no? A ver, a ver, a ver Yo os decía Llevar a la impresa en la guantera Y así miráis La vio usar para la lotería Porque sale al gordo Y digo, miro la tabla Y ver si me ha tocado o no También vale para eso En cuanto he visto Y me vale el segundo Ha hecho Dani que me vale el segundo Y ya está Como me llega a equivocar Y perdido ese campeonato Me mata De juego No, no, pero bueno, bien Muy contentos Es más emocionante Que sea el último rally Que tiene su miga también O sea, que bueno Muy contentos Y el año que viene Y el año que viene Volveremos Con más y mejor Eso esperamos Venos otra vez Sí, claro Y vosotros, bueno El primer año en regularidad No sé que beneficita el último rally Segundo Segundo, perdón Segundo El bicampeón en regularidad Es el cuarto campeonato que tiene Dos y dos Dos y dos Dos en en RBA Y dos en Sport Y yo hice quinto Es el quinto que tengo Cuatro de copiloto Claro, es que me lié Porque él es el primero de regularidad Cuatro de copiloto Y uno de piloto Y en el año 2015 Conseguí aquí mi primer campeonato De copiloto con el padre Que subimos al podio Como terceros Y hoy consigo el primer campeonato Como copiloto de Sport Como tercero subiendo con el hijo Por eso que Pancho va por ti Ahí está Ahí está Y habéis traído Escúchame Y habéis traído Que habéis traído El sombrero del agua Pero que no Así Nos queríamos No hacía falta No hacía falta Que no lloviera Bueno, pues nada Enhorabuena Y a celebrarlo Bueno, pues nada Sois unos cracks vosotros Vosotros sí que sois Muchas gracias Muy bien Sois los que nos dais visibilidad ¿Ves? Sois los que os quedáis aquí con nosotros Sois los que nos dais Sí, sí Y nada Muchas gracias por la cobertura que nos hacéis todo el año Que la verdad es muy de agradecer Y sois quienes nos dais visibilidad A una disciplina difícil y complicada como es la nuestra Que entendemos también Que falta conocimiento en lo que decías tú Que el público, pues bueno, pues con la regular marcha Pero porque no lo entiende Que es lógico, ¿sabes? Siempre decimos que obviamente Es mucha más divertida para el participante Que para los espectadores Sí, sí, vamos Sí, siempre, siempre También depende de la zona Porque en la zona lenta vamos igual Y el coche se cruza Y muchos vídeos nos han sacado Con los de conos de velocidad Sí, sí, hay que ir rápido Pero bueno Mejor tendrían que subir las medias en las zonas rápidas Y poderse Podría ir a 80 en las zonas rápidas Y... Porque si no también se hace un poco ocurrido Pero bueno, eso es un tema de reglamentación Bueno Pues nada, muchas gracias Pues nada Me gustaría seguir hablando mucho tiempo con vosotros Pero tengo el brazo hecho polvo de sujetar el foco ¡Venga! ¡Estás descansiando! ¡Estás descansiando aquí! Bueno, venga Enhorabuena A celebrarlo Estábamos grabando la entrevista Con Pancho Con los Pancho Villa Y con Darío Y con Emilio Y yo veía al fondo Unos que andaban campeones Y un grupo de gente Pero claro, no nos dio tiempo a grabarlos Pero vamos, hemos hecho aquí ahora Que vamos a grabarlos a dono Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Venga, venga, venga! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ahí está! ¡Al revés, al revés! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Tenemos aquí el community manager ¿Por qué se llama community manager? Tenemos community manager, ¿no? ¡Paca! Aquí tenemos de todo ¡Paco! 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 ¡Es community manager! ¡Habla! ¡Habla la cámara! Este es nuestro representante Si alguien nos quiere fichar Patrocinar algo Tiene que haber algo de decirlo No puedo decirlo Gracias de cantar una estrofa De esa música ¡La cantamos, venga! ¡Eh, la cantamos! ¡Eh, eh, la cantamos! ¡Venga, ahora da igual si veo o no! Vamos, vamos a cantar una canción, ¿vale? ¡Venga, vale! A ver, vamos a... Venga, para la camarina Ponirnos carotón Paquito ¡Venga, va, va! ¡Muy buena, eh! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Agrántate! Si me invitas a una birra Te canto una canción Pecatore, pecatore ¡Ole! Bueno, pues nada ¡Oh, grande! ¿Qué venís? ¿Todos de Torrala Vega? ¿Todos? Sí, sí ¿Y el de Vélez? ¿No ha quedado nadie en Torrala Vega? ¡No, viste Palenco! ¡Eh, Málaga! ¡Palenco! ¡Sí! ¡Madriana! ¡Madriana! ¡De todos los lados, aquí! ¡Madriana! ¡Mira, de todas partes! Somos familia numerosa ¡Madriana! ¡Un solo padre! Bueno, esto... ¡Un solo padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esto es lo que... Esto es lo que mola, ¿vale? Bueno, agradeceros la... Bueno, pues nada Toda la temporada que nos habéis estado siguiendo Y la verdad es que con la nota esa graciosa de... Siempre aquí la camarina tiene que tener su punto cachón Sí, eso es Espera, está en cachón Sujeta a la cámara, macho, que tengo el brazo hecho polvo ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ves! Así, natural, tiene que ser natural Bueno, pues... Nos seguiremos viendo en la Camariña y... Sí, hombre, espero que sí Camariña, Galicia Y esta victoria se la dedicamos a... En Galicia, Camariña, pero en Asturias, Camarina ¡Ahí, Camarina, Camarina! ¡Ahí, Camarina, Camarina! ¡Vale! Y a todos los seguidores de la Camarina, eso es Un abrazo ¡Venga! Pucha Cantabria Y Madrid Y que más era Y Málaga Y... Y bueno... Y Pucha Asturias también, claro Pucha Asturias Que está muy bueno Y yo, la verdad, que estoy muy chisposo ya ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Se sugestiona Es imposible estar chisposo Acabando de tomar dos copas y media de Ribeiro Pequeñitas además A ver cómo son dos copas, eh Lo que pasa es que se sugestiona No, que no, que no Que lo veo nublado todo ¿Eh? Que no, que no Autosugestión La verdad es que está muy rico este Ribeiro, eh Fresquito Está... Está bueno, está bueno, eh Así que nada, eh Gracias a todos por seguirnos aquí Mira, se habló pastoso y todo ¿No? Se te oye bien Gracias a todos por seguirnos Hemos tomado un... Un pulpo aquí Un pulpo, pimientos y panada O sea, más típico imposible Y esta Coruña a tope, eh Porque hay muchísimo ambiente Así que... Nada, bueno, pues eso Que agradecer a todo el mundo El seguimiento que hacéis de... De la campanera Ya sabéis que nosotros intentamos Que sean unos vídeos Siempre un poco divertidos Dentro de... De lo serio que también tiene que ser, ¿no? Sí Y en principio este es el último de la temporada No sé si ahora algo más De... No, en principio no Salvo que surja algún tema por ahí Pero bueno Salvo que alguien quiera Que hagamos algún vídeo o más Exactamente Que siempre estamos nosotros disponibles Y si no será hasta febrero Que... Comenzaremos en principio de la temporada Se supone Así que nada Nada Salvo y un brindis por todos Y repito Este Ribeiro está muy bueno Dice Daniel Que diga lo que quiera Pero yo... Me veo nublado, ¿eh? Claro, claro Que exagera mucho Será la vista Es que ya veo mal que estoy mayor Bueno, pues eso Hasta aquí la... Jornada de hoy Lo que pasa a partir de ahora Pues no sé lo que será Supongo que ir por la gama Básicamente ir al hotel Que está aquí cerquita Ah, comer un helado, ¿no? Ah, sí, un helado antes del hotel Es como ayer, sí Que está muy bueno el hotel Y hay que repetir, sí Y nada Estamos muy cerquita de Mariapita Esta pulpería está aquí al lado Mariapita está ahí Y... Y nada Pues mañana ya por la mañana Nos vamos para... Para Asturias Nos quedamos esta noche Y mañana ya nos vamos Buenos días desde Coruña En esta jornada de domingo En la que ya retornamos para casa Seguimos teniendo fantástico tiempo Aquí, como veis, despejado Y nada Aquí repostando Pues para el viaje de vuelta Así que... Es lo que hay Estamos ya camino de Asturias En lo que ha sido La última prueba de la temporada Era el último campeonato Que nos faltaba para... Para cerrar esto Y... Y nada Nos vamos Unas... Tres horitas Más o menos de viaje Que dejar a Dani Fijó Y luego yo para Oviedo Aquí está precisamente El señor... Vamos de llenar el depósito Con 52 euritos Esos ¿Eh? 30 y pico litros A 1,5 El 95 ¿Eh? Y esta... El petróleo bajó hace tiempo Pero la gasolina no baja, eh Y nada Y esta gasolinera tenemos al lado, al lado, al lado Del hotel Va a salir, pum La gasolinera Así que ahora, ahora sí que nos vamos Venga Estamos en Gijón Ya hemos concluido el viaje Eh... Eh... La 1 menos algo, Dani Buena hora para llegar a eso Todavía no... Pero no es ni la 1 Llegamos a casa a comer Y... Y... Y aquí finaliza la historia ¿Eh? Eso es Aquí finalizamos todos los campeonatos En alguna web por ahí Que no cumpla con las especificaciones de aquella época Pues no puede ganar a los de esa época Los gana Pero no en su clasificación Corre más que ellos Como es lógico por otra parte Y aparte con un piloto tan rápido como Gorka Pues con más razón, ¿no? Claro Entonces son las tres categorías que hay para el Scratch Son pre-2000, pre-90 y pre-81 O sea que podemos decir que el que ha ganado el Scratch Ha sido... Ferreiro y Anido Ferreiro y Anido Con el Forescore Eso es Si decimos que ha ganado alguien Han ganado ellos Exactamente Lo que es el palmarés, los precedentes oficiales son ellos Además que yo creo que es su cuarta victoria Aparece aquí ya en el Rías Altas Claro Eso me acuerdo hace un montón de años Cuando... Me parece que era el Campeonato de España de montaña Que las marcas estaban muy enfadadas Porque a lo mejor ganaba un piloto Citroën O un piloto Peugeot Y sin embargo los titulares ahí en Canarias Era que había ganado un piloto canario Con un Go Rally Car O con un coche de estos Que no... Que no eran del reglamento Sí, del Campeonato Entonces... Al final... Nos pasó muchos años En el Príncipe o Princesa También, también Cuando había diferentes reglamentaciones Entre FIA y Campeonato de España Y en el Campeonato de España Estaban permitidos los GTs y los N Plus Que en FIA no... Entonces, claro Son diferentes reglamentaciones, ¿no? Pues aquí es lo mismo Una cosa es la reglamentación oficial del Campeonato Y luego otra cosa Pues otra serie de categorías Que se permiten, obviamente Pues para que haya más participantes Y que son muy bienvenidas Pero que en la clasificación oficial No entran como ganadores absolutos del Rally Ya lo habíamos dicho en el vídeo Lo volvemos a decir Para que... Para que quede claro Pero seguramente seguiremos viendo Horgan Schuster Ganador del Rally Rías Altas Que no, que no Bueno, que nada más Nos enrollamos más Que llevamos ya más de despedida casi Que de todo el vídeo de la Camarina Sí, casi, casi Que ha sido un placer como siempre Estar aquí acompañándoos Que en principio Aquí acabamos Por acá Acabamos los tres campeonatos que llevamos Si surge alguna prueba por ahí Pues la haremos también en Camarina Pero si no Aquí hemos finalizado Este señor ya por fin Va a poder descansar un poquito, ¿no? Ya toca, ya toca Ya toca, sí, que llevamos una racha de no parar Que ya está bien Eso Y ya esperando la próxima temporada Que supongo que empezará más o menos en febrero Bueno, los Eco Rally Si seguimos haciendo nosotros los mismos campeonatos Que eso tampoco lo sabemos, claro Si seguimos haciéndolos el primer fin de semana de marzo Creo que es la primera prueba de los Eco Rally En el de Castillo En el de Castillo Que yo este año pasado no pude ir Y bueno, espero que este año sí pueda Si seguimos haciéndolo Así que nada Muchísimas gracias a todos Cuidaros Aquí hace un salazo de la leche Todo el norte con este sol Desde Coruña aquí Ciro totalmente despejado Que paséis un buen domingo Bueno, domingo, claro Ahora mismo ya cuando veáis esto Pues ya no va a ser domingo Pero bueno, que paséis buen día El día que sea Y hasta otra ocasión Gracias Adiós ¡Gracias! ¡Atención оз Cor o Mojes! ¡Atención esta noche! ¡Atención esta noche!